Un rato de felicidad No la conoces 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 No probaron apagar la luz a ver si mañana florecía No florecía No la conoces No la conoces No la conoces No la conoces Bueno, hoy tenemos un platito rico Vamos a comer pescado Coman pescado No se me retoven Hay que comer pescado Este pescado sale dos mangos No tiene un lindo nombre Se llama palometa Muy barato Pero es muy rico Yo con una chiquita pescaba palometa Muy buena Pescaba palometas en el mar Bien, riquísima Sí, pescado Pila de palometas Oh Soy buena pescadora Gracias y palometas Sí, también hay mojarritas La palometa Es un pescado que sale dos pesos con cincuenta Realmente va a ser maceradito Una salsa riquísima Y nos golpeó con estas cosas así económicas Y con nombres lindos Se ponen de moda Sí, claro La palometa La portuguesa Palometa Palometa Se llama Piqui Palometa Palometa Compraron de la tarde Bueno, y además Hoy tenemos, por favor Lo único les digo Tenemos que llegar a hacer la cosa Le voy a un del té Sí, por favor Por favor Así que organizes Por qué no regalas Por que no se la tabla Ay, qué rico Manos a la boca Bueno, vamos a ponerle la tabla Ay, qué lindo me gusta Piqui Sí, mi mamá 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 Hola Soy yo, Maru Sí No me conocés Ay, no, no es Teresita Fernanda Me pongo en la... Sí ¡Fernanda Callejón! ¡Fernanda Callejón! ¡Fernanda! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me trajiste la hinchada! ¡Caray! ¡No me ve la boca! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Después no arrugues, eh! ¡Después no arrugues! ¡Después no arrugues! ¡Mamá baja! ¡Mamá, mi mamita! ¡Ay! ¡Ajú, típa! ¡Ay! ¡Así son! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajú, ay! ¡Ajú, ay! Vení Fernanda, que linda que está esta casa La verdad que vivimos muy contentos acá en casa Gracias a todos Qué hinchada que tengo Yo quiero una cocina así, Maru La mía es así Entonces no me da, no me incentiva Esa cocina que entras de cote y pinta ¿Qué onda? Tiene que ver con la cocina ¿Cómo vas en lo sentimental? ¿Estás bien? Bueno, que me hablabas de la comida ¿Vas a hacer palometa hoy? Palometa ¿Te gusta la palometa? Me gusta, me gusta aparte tengo que Claudio Borges me recomendó, mi personal trainer Me recomendó pollo, pescado, toda la semana Proteína Proteína, bien proteico Y huevo duro, señora Estamos con los personal a la full Impresionante Y huevo duro sin yema Cométela clara, mamita Exactamente Escuchame una cosa, entonces no hablamos de los sentimientos No No, los sentimientos Yo estoy enamorada del amor ¿Qué significa estar enamorada del amor? Yo también estoy enamorada Enamorada del amor, enamorada de la vida, de los afectos ¿Pero te enamorás de qué de un hombre? ¿De qué te enamorás? ¿Lo ves a los ojos? No te voy a decir, me enamoro de la interlocalidad No Las cosas no Pero primero que ves ¿Qué analizas? No, qué sé yo No tengo un ideal de hombre Creo que eso llega y llega Uno tiene que elegir Es verdad que cada uno pasa el tiempo y se pone cada vez más exigiendo Sí, no, y maniática, ¿viste? Pero no hay un ideal así de hombre Que venga y me sorprenda Este me gusta Ah, cierto Escuchame sorpresas Este Estamos para sorpresas A mí me encantan las sorpresas Sí, me quiero sorprender contigo Porque esto ya ha dejado de ser una cocina de pueblo Esto es una cocina intelectual Una cocina de la que uno tiene que saber ¿O sabe? Bueno, me lo vengo otro día ¿Ves? Mirá Vas a tener El uniforme que llevas el repasador acá y limpias la mesa Sí Después lo comemos Obvio Este que le ayudas a cocinar Y este que es el de chef Exclusivamente chef Como se dice Su nombre lo indica Bien A ver, atentón, atentón, atentón ¿Qué es el punto cinta? Reloj Tac, tac, tac ¿De la pasta? De la pasta ¿Sobre la pasta es? No, no El punto cinta Dice C de punto cinta Batido de yema Se hace azúcar En el cual cae el batidor en forma de cinta Sin cortarse Claro Yo sabía el punto nieve No Ese es el que no cae Batido a nieve Se tiene que sacar la ropa Segundo Segundo Punto del día de hoy ¿A qué se llama a sellar la carne. Sellar la carne... Eh, 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 eh... No sabe, Tito. Bueno, así como en el colegio. Así como en el colegio. ¡Tiempo! ¡Tiempo, listo! Porque no como carne. No, mamita, sellar un pollo, sellar la carne es ponerle fuego fuerte de un lado, del otro, sellarla como para que tenga ya la cubierta. Claro, para que tenga la sosa. Sí, sí, sí. Cero cocina. Última pregunta, última posibilidad de la fecha para avanzar un escalón y subir a la tierra. ¿A qué significa bolita blanda? ¡No lo digas! ¡Eh, eh, eh, pa! ¡No lo digas! ¡Bolita blanda! ¡Anda te despierta de la cocina! ¡Muérate! ¡Haz a vosotros los tíos! ¡No! ¡No! ¡Para los ñoques! ¡No! ¡Un repasador y nada! No, bolita blanda significa el batido, cuando estás batiendo merengue italiano, el primer paso a llegar a la bolita dura de la azúcar y el agua, de almíbar. Bueno, pero vos me estás preguntando así de una comida hiper extraordinaria, rica como hacéis vos. No, no, no. Bueno, entonces, qué sé yo, qué querés que te diga. Yo te he preguntado el huevo frito, qué sé yo. Eso es la que está... Yo te digo algo, mamita. Otras preguntas. Te lo digo vos y te lo digo siempre a Teresita. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto tiene que estar un huevo duro hirviendo? ¿Sabés eso? Diez minutos. ¿Sabés de cuándo huevo fresco, huevo fibrido? No, eso sí que no. ¿Sí? ¿Qué darte con esto? Así, bien de... Así, bien de cocinerita. Bueno, vamos a cocinar la palometa. ¿No te robaste en atraer a un hombre por la comida, mamá? Y evidentemente no. Evidentemente no es por la... No, ojo que cocino. Yo te dije, cocino. ¿Qué cocinás? No, cocino lo que quieras, pero no me atrae la cocina. Pero es algo que me gusta. Hay que tener pasión para entrarle a un hombre por la comida. Tiene que uno cocinar bien como vos, Maru. Investigá esa vieta porque puede ser el futuro de tu vida. ¿Estás dando cursos en algún lado? Acá te voy a dar un curso. Bueno, dale. Señora, va y compra la palometa. Al pescadero le compra una buena palometa porque es pescado barato del día a la fecha. Qué gordita la puede hacer a la plancha. Como ve, la carne es más oscurita, o sea que es un pescado que tiene más grasita. Es riquísima la plancha de la palometa con la ensalada. ¿Tiene mucha espina o no? No, no, no. No tiene mucha espina y si no se la sacás con una pinzita te detenés a sacarle las espinitas es una pava. Acá te encontré una. Tic, ahí se la saco. Y si te tragás la espina te comés la miga de pan y hasta la noche calabaza y se acabó. O te tragás a un hospital. Claro, al hospital. Está todo bien. La sumergimos acá en una marinada de vino blanco y jugo de alemán. Yes. Oh, yes. Dejamos acá la marinada, eh, chicos. Por otro win tenemos la sartén y ponemos un chorro de olivia. Olivia, Olivia, que no hay que hablar de esto de Olivia hoy. Today. No, de Olivia normal. Olivia Newton Shaw. Tiramos, claro. No. Aquel. Ah, ¿qué me hizo? Me sacó. No, aquello. Ah, ¿viste, viste? A todos nos pasa que nos perdemos. Ponemos la cebollita. ¡Epa! ¿Qué rehogamos la cebolla? ¿Qué se rehogue? ¿Qué se haga soft? ¿Viste el chicle que dice esa palabra soft? Sí. Bueno, aplicamos la de boya. La de boya se ponga soft. Soft. Que se embeba del aceite, que se ablande, que se curta. ¿Qué se curta? Esa palabra ronda como amarillita. Ponemos panceta. Muy querida. ¿Qué pasa? Ah, sí, trabaja un poco. Sí, trabaja. Panceta. Dale, panceta. Vamos. No te vas a quemar, hija, por favor. Ojo que la panceta salta. Pero no, chica, no sé contestar la pregunta, pero algo sé. Ojo con la panceta que es tradicional. ¿La pongo arriba? Toda, toda. Es flota. Es flota, eh. No queremos accidente. Prepará el bombero, por favor. Tráeme el bombero por la duda. Póngala toda, Callejo. Póngala toda. Toda. Ponemos un poquito de mostaza. Sí, remove, remove. Eso así de que son ustedes. Uy, eso es la canceta. No, no te hagas mucho la canceta. Eso sí que no sé. Mostaza. Sí, cuchara, querés decir. Intensilio, por favor. ¿Con esto? Acá tenemos el bombero. No, no, no. Ahí está. Mostacita. Yo no me perdí. Ahí está. Sos delicada, ¿no? Sí, soy muy, eso sí, soy muy prolita. Yo no soy de cocinar. Mi hermana cocina y deja un desastre en la cocina. Uy, la mató la humana. Yo no sé, porque cocina muy bien por esto. Cocina muy bien. En serio, cocina muy bien. Qué rico esto. Toda. ¿Con juguito todo? Con todo. Así, sutilmente. Cuidado que la panceta explota, ¿eh? Ahí está. Vamos a ponerla con la cucharita. Es delicada, ¿viste? De tiempo de televisión, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Bien? Sí, ¿cómo va? Sí. Ahí, vamos. Ponemos. No repito lo que acabo de escuchar, señora, porque tenía... Tomillo y perejín, señora. Mirá qué lindo. Dividido en las dos franjas oceánicas, el océano Atlántico, tenemos los dos países. ¿Y así con el costo? Ahí, sí. Todo. Todo. Le ponemos leche, le ponemos... Ahora, ojo al piojo, ¿eh? Vos sos suave, sos sutil, sos delicada, pero si vos no batís, se togó rápido, se nos coagula. Ah, sí, es cierto. Así que yo te echo lo... ¿Eh? No te arrugues. Arrugator no. No, 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 no. Ahí, dale. Batime. Ahí está. Mosca. Vos lo sabés hacer. Vamos. Ay, charas, 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 charas. ¿Estás? ¿Estás bien? Pero, mi amor... Muy bien. Y para terminar... ¿Qué? Mirá qué rico, crotoncito de pan. Uy, eso. Acá, en tostada. Ay. Perdón. No se tiene nada. Ahí está. Croton de pan en tostada. Me voy a comer pan muy pronto. Bueno, un pancito, Claudito. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la Pidex, señora, ¿eh? Ponemos un poquito de aceite de olivia, ponemos un poquito de puerro acá, ¿eh? O cebollita de verdeo. ¿Qué rico es eso? Un poquito de Yalota, que es la hermana o la novia del ajo. Un poquito de Laureli. Los laureles. Los laureles sean eternos. Los laureles que supimos conseguir. Ponemos el pez. Digamos que... La palometa. La orona, dos melones y alba. La orona, dos melones y alba. ¿Y esto lo sigo revolviendo? Yo me estoy cantando bien. Allá me emocioné porque mi hija, a diferencia del Tonchi, le gusta que le cante. Pongo el peor. Pongo el peor. La marinada. Maru. Vení acá. Vení, vení bombón. Y poneme todo eso acá. Esto se está poniendo como durito. ¿Está bien? Sí, es la onda. ¿Sí? Dale. ¿Voy con esto? Sí, vamos. No dudes, en la vida avanza. Ahí. Eso, todo. ¿Y lo pongo todo así? Todo esparcido. Bien, perfecto. Señora, prepara el horno. Bien fuertecito. Y deja que esto se cocine, que el pescadito se cocine, que largue su jugo, su sabor, que todo se entremezcle. Ay, por favor, que arrepentí. Y vamos a la receta desde el primer plato del día de la fecha. Bueno, para preparar este pescado al horno vas a utilizar seis filets de pescado, sal, pimienta y jugo de limón, 250 gramos de puerros en rodajas, hojitas de laurel, medio vaso de vino blanco y tres shallots picados. Para el relleno utilizamos dos tazas de crouton de pan, media taza de leche, una cebolla picada, 100 gramos de panceta también picada, nuez moscada y romero, sal y pimienta, una cucharada de mostaza, una cucharada de alcaparras, una cucharada de perejil picado y un huevo. Bueno, te tengo preparado, viste, te salió bien. Te vos decías que no sabía cocinar. Vamos a ver cómo queda, pero antes de ver cómo queda, les digo algo, son un éxito increíble. Sí. Ah, no, no. El olorcito que tiene no se lo puede perder. No, no, estoy hablando de los que van a cantar, no de los pescados. Ah, ¿sí? Hay un grupo que toca, hoy estoy, como estamos hoy, eh. Son un éxito increíble. Nos cantan el mismo calor para ti, María Fernanda Callejón, para mí. ¡Banda 21! ¡Aguá! Ay, yo sí, se quema. Paola, se quema. Ay, vi, se quema. Teresa, se quema. Milagro, se quema. Ramona, se quema. No, le, se quema. Se quema. Pero párenme, esta música ahí que esto no empezaba. Sí, señores. Vamos, maestro, la trompeta, dice así. Otra vez, vamos, las palmas. El mismo calor. ¡Uh! Otra vez, el mismo calor. ¡Me quemo! Otra vez, el mismo calor. ¡Chame agua, chame agua! El mismo calor. ¡Y el mambor! ¡Safogado! ¡Durísimo! ¡Ay! ¡Y el color! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Me quemo! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Mami! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Ay, yo estoy sofogado! ¡Estoy preso de calor! ¡Me encuentro sofocado! ¡Y tengo mucho calor! ¡Prepára una neverita! ¡Porque pa' la playa voy! ¡Prepárate una neverita, Maru! ¡Y llueve más la leche ahí! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Y galletita! ¡Otra vez, vamos a bailar! ¡El mismo calor! ¡Uh! ¡Otra vez, con los chicos! ¡El mismo calor! ¡A bailar! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Cintura, cintura! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Se te queman dos! ¡Trompeta! ¡Ahí! ¡Con la mano arriba! ¡Oh! 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 ¡Y ahora, mano! ¡Vamos a mover los pies! ¡Moviendo los pies! ¡Moviendo los pies! ¡Ah! ¡Se te queman dos! ¡Ahí! ¡En coro! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Me quemo! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Otra vez, el mismo calor! ¡Otra vez, el mismo calor! Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a mencionar los lugares de Córdoba o de la Argentina que están ardiendo. Como por ejemplo, ¡Se está quemando! Allá en Córdoba ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡La Maru! ¡Se está quemando! ¡Se quema! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Fernanda! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! El fan club que bonito, se quema Allí en Río Cuarto, tan sofocado En Belvin, donde yo nací En Mendoza, y en Cuba también ¡Durísimo! Otra vez, el mismo calor Mami Otra vez, el mismo calor Y ahora, la cintura ¡Cintura! Con la maru y su cintura ¡Trompeta! ¡Ahí! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Ah! Un paso ahí, un paso ¡Derecha! ¡Más que lindo! ¡El arbolito de coli! ¡Amo! ¡Me puedo comer una planta entera! ¡Vos también! ¡Es riquísimo! ¡Sí! ¡Es bárbaro! ¡Comete un coli! Bueno, señora, para acompañar el pescadito La palometa del día de hoy Coli flor con una bechamel increíble Bueno, queda bárbaro ¡Vamos a ti! ¡Sí! ¿Quién es? ¡Soy yo, divina! ¡Tiejita lactaste, mi amor! No, no entiendo por qué tantos gritos afuera ¿Quién vino? ¿Por qué hay tantos gritos? ¿Qué tenés el brazo enyesado? ¡Me suya muchísimo el hombro afuera! ¡Ah! ¿Cómo está, divina? ¡Hola! ¡A ver con un ser! ¡No, yo también! ¡No, no tenés pensado! ¡Hola, divina! ¡Hola, divina! ¿Y hago dos como en Europa? ¡Ay, tere! ¿No puede ser así? ¡Ay, mirá! ¡Hacemos como jueguitos! ¿Es que, por qué? Algo tiene que charmar esta linda ¿Por qué tan linda? ¡En qué aspecto! ¡Casú, algo! No puede ser así, mira el cuerpo que tiene La cabeza, bueno, ni le pasa lo mismo Viste, todo no se puede en la vida Y bueno, yo vi alboroto esta con el coso así ¿Qué querés que haga? ¡Estás divina, tere también! No, no me digas eso ¿Qué tenés acá, tere? ¿Qué tiene? Un tatú ¡Ay, mirá qué divertido! La runa del amor Mirá, yo me llevo a hacer esa Tengo acá todo el mundo No entiendo Estás muy linda Tienes que hacer uno, tenés que hacer uno acá en el hombrito Que daría lindo Está bien, te digo, la verdad, te envidio No, no creo Si vos me adivinas tus pinzas Ay, no me puede tirar tan buena onda ¿Qué querés que te digan? Me cago el remate todo mal Sos re top No, vos sos re top Cocinemos, mi amor Ay, sí, ¿sabés cocinar? Vamos de coliflor lanqueado De verdad, de coliflor Ponemos la bechamel con el caldito Tacá, 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 tacá Todo Esto, bueno, es la parte enriquecedora de la palometa Ay, hablando de palometa ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? No, estaba afuera, decía la palometa Y ella decía, qué calor, qué calor Y la otra, la palometa Dije, acá hay un quilombo Acá hay un quilombo, entro Claro, por supuesto No te fuiste No, me fui Queríamos un poquito de queso fontina O queso parmesano O un quesito tipo muzarela Y pan rallado Ponemos a gratinar Y chocolate, chocolate Comete este alborate Porque es una cosa espectacular No, 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 no Sabés esto, riquísimo Al horno, agratiné Uh, te chupás hasta las uñas Anotá la receta Preparás este coliflor gratinado Con dos plantas de coliflor blanqueadas 700 centímetros cúbicos de salsa bechamel 60 gramos de queso cheddar rallado Media taza de pan rallado Sal y pimienta Sirvo Ay, sirvo Ay, sirvo Me vuelvo nunca Mirá tu cita Hola Sí, otra mano Ay, ¿quién es? Señora, soy garófalo Este todo no repara Señora No, no, no No saludo Hola, mirá Vení, Fernan Estoy un día bravísimo Estoy levantado de las 5 de la mañana Trabajando, arreglando cueritos Canillas, todo No doy más Hoy estoy tranquilo No voy a cometer ningún desabrupto Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, Teresita, ¿todo bien? Bien, muy bien Me alegro mucho Muy contenta Hola ¿Cómo estás? Ahí sonamos, Maru Hola, bruja ¿Todavía estás ahí? ¿No te fuiste de casa? Andate No te quiero ver más Me estoy a punto de casar Con una actriz Modelo sensacional Que nos enamoramos a primera vista ¿No te das cuenta que soy un plomero exitoso? Fuera, bicho, fuera Ahí está Venga, señor Venga por acá Mira qué caso está Pachamos un día Quería casar a alguien Buenas tardes Estamos aquí reunidos Para unir en santo matrimonio Al señor Garófalo Juntos con la señorita María Fernanda Callejón Ay, qué nervios Y yo directamente declaro Y a que se ama una parejita tan linda Qué linda Más rindos Sí, le parece padre ¿Uno parejo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué? Dicho Pero estaba parecita así Pero no puede ser No ve que se me da vaya padre Parece que no es mi día No sé No es un padre de verdad Este año Es un amor imposible No trates así a tu mujer Ahora mi amigo Si no tengo que dormir en la cucha Garófalo Tírale algo Se nos hizo llorar Garófalo Menos mal Menos mal chicas que se oculten Pero yo viste Garófalo será divina Para vos hermana Al casamiento le tenés un pánico Que salí conmigo Yo quería horror para yo Y se salí conmigo Ahí está, mirá Ahí va Aquí van a comer ahora Sí, la palomita No se puede comer No se puede No se quiere cazar No quiere comer ¿Qué querés hacer en tu vida? Nada Sin trabajar Ah, bueno Ya, vos mirá y yo morco No te preocupes, eh ¿Pescadete? ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué impresionante! Lo lamento por... Ahí tenés todo ¡Qué reina! Que yo te envidio, Maru Ella lo envidia a mí Vení acá Yo te envidio a vos Vos ponés Sentate acá Vas a tener que probar un pedacito Uy, Claudio Sí, pescado Pescado Palomita así Así como chirolita El pancito no puedo Ay, dale, dale Sí, por favor Déjame la palomita Riquísima tu palomita Deliciosa la palomita Vení, tené ¿Te querés un tronco? No, deja No importa Que coma ella ¿Te gustó? Una reina Una reina ¿Qué te pasa? Estás alteradísimo Se está peleando con Pinky Cerebro Los gritos Yo estaba barriando un poco Anelano Si no, no me gusta Como lo tratás, eh Un guay Che, escuchame una cosa ¿Qué pasa? Estás tan rico ¿Qué pasa? Estoy Soy un punk bárbaro ¿Qué haces en el noticiero de Telefe? Vos Como acá, pero serio Y ahora, hacernos un minutito Como Cinco estrenos esta semana Cinco a pesar de la crisis económica en la Argentina ¿No queda bien? Sí, es un desastre Aparte que estés después en la campera para cubrirte ¿Me vas a tirar algo de nuevo? No, yo no te digo nada ¿Qué piensas? Porque siempre venís enfundado No, no me vas a tirar nada de nuevo No Está terrible Poné la mano Chevaski Hoy, jueves, día de Estrenos Cinco estrenos Porque hoy es el día del cine Maru Ah, Britney Spears Che, parece que canta Actúa, seguro que no Esto es una película Yo la vi en un avión Y después fui al comisario a bordo Y le pedí que me devuelva la plata a la entrada ¿Qué le hago? No, no Lo bueno de Britney Spears ¿Está buena o no, Axel? Está buena Britney Spears Ah, la película no Es un horror Primero se dice Sábado Ah, Paul ¿Esta qué es? Esta es una historia de un sábado Es una película argentina echada con poca plata Argentina Argentina con Gastón Pauls No se dice Pauls Yo gracias a esta película descubrí Que si decís Pauls está mal dicho Que es Pauls Porque todos te dicen Es un diálogo Bueno, nada Son personas que se cruzan un sábado Es eso la película ¿Qué pasa un día todo en tu vida? Claro, son seis historias paralelas Es eso, no es más que eso Ah, me da que divertido Está bien, a mí me cae muy bien Gastón Sí, pero puede pasar Pero luego, esperá Pero sigue Porque esta es otra película que se trae también esta semana Donde también trabaja Gastón Pauls Ah, está a fondo Está a fondo Está a fondo Pierde el pelo pero no las mañas Corazón de Fuego Esta película se llama Corazón de Fuego Arriba de un tren Es arriba de un tren Tiene como Tres de los protagonistas más fuertes Alteo Esa es la vuelta Y iba a decir Pero ¿sabes qué? De la Patagonia Rebelde Porque son Lupi, Alterio y Soriano En una misma película Reunidos Acerca de unos tipos que secuestran un tren Que se lo vendieron a un productor de Hollywood Ah, me da Y los tipos dicen Es mío, mío, mío Y no te lo pienso dar ¿Está buena? Y se van Esta película a mí me encantó Ah, me escuché en la radio Me encantó Es una película francesa Y la gente se llama franceses Seguro que se la pasan charlando En habitaciones cerradas ¡No! Es una película llena de acción y violencia De un tipo que tiene que investigar Unos asesinatos en la campaña francesa En 1700 Producidos por un hombre lobo ¿Mortas? Es buenísima la película Es buenísima, en serio El hombre lobo El hombre lobo, yo la vi en España de hablar gallego Bueno, ok Y esta es la parte La parte de la película así rara de la semana Es una película japonesa Que se llama Battle Royale, Batalla Real Que ¿De qué se trata? De un reality show en una isla Donde meten un montón de ponjas De chicos adolescentes A que se maten entre ellos ¡Ah, qué lindo! Y aparece un tipo que se llama Kitano Takeshi Que es una especie de olmedo de Japón Que hace del profesor De los chicos en el colegio secundario Que los manda a la isla Lo voy a explicar porque está bueno esto Y el tipo les dice Tienen 24 horas Y se tienen que matar entre todos Y el que sobrevive gana el reality show Y es como una especie de pelufo oriental Es maliano pelufo Ah, pelufo Claro Ah, qué lindo Se matan entre todos Se matan entre todos Y así termina Y así termina A mí me encantan esas películas Se matan Pum, pum Se matan de matarse, ¿verdad? No es una película, mi amor No se matan en serio Yo me introduzco, te dije ¿Se matan en serio con sangre? Sí, no Ojo con las películas que vas a ver entonces Yo te dije el multicine de la calle Lavalle Que están dando unas películas Señora, no se tragedicen la vida Vean cosas alegres ¿Un qué? ¿Un qué? Sí, porque la señora No sé qué No se tragedicen No se tragedicen la vida Claro, es introducirse en la tragedia No, comete el colifón Ay, te compraste zapatos De charol Son de mataderos Y son para bailar tango Bueno, viste que se conocieron Cifras del INDEC Terrible Sobre la situación del país 19 millones de pobres 7 de cada 10 chicos Menores de 14 años Son pobres Tremendo ¿Cómo se sale de esto? Vos le preguntás A cualquier economista Y te dicen Hay una solución Exportar ¿Sí? Producir en la Argentina Y vender a todas partes del mundo Claro, eso está muy complicado Porque no hay créditos bancarios Porque el Estado no financia nada Entonces es una pelea Bastante difícil Pero es sin duda La salida Te voy a contar Algunos casos de gente Que con empresas muy chiquititas Entre vecinos y demás Están armando Esto que es exportar Productos raros Zapatos de tango Por ejemplo Se están fabricando Mataderos a mano Y se están vendiendo Mirá, te digo A Suiza, Alemania Y obviamente a Japón A lo loco Los zapatos de tango ¿Eh? ¿Quién no hubiera dicho? Esto Las escobas ¿Vos sabés que Vos sabés que La Argentina es uno de los pocos países Que hacen las escobas Estás todavía a mano Esto se hace a mano Entonces están vendiendo mucho Sobre todo en Canadá Donde están todos Con la onda esta ecológica Y lo artesanal Se están vendiendo muchas escobas a Canadá El corderito Este que me lo traje de mi casa Ay, qué lindo Vos sabés que Subimos con esto del dólar y demás Ahora que somos un país muy barato Escalamos un montón de posiciones Somos el cuarto país en el mundo Exportando cuerito de oveja De oveja Corderitos Y la miel La miel es otro producto Que se está exportando muchísimo Y que se fabrica en los fondos de las casas Muchos pedidos de países de todo el mundo A las embajadas argentinas en el exterior Te digo rápidamente Sintesis antes de que me eche Gerardo Que está haciendo mecenia por ahí Rusia, por ejemplo Dicen Queremos tomate Tomate argentino Venezuela están buscando barcos El que tiene un barco ahí en el fondo de la casa Se llama Venezuela Que andan buscando barcos En Río de Janeiro Brasil andan pidiendo matafuegos Van a la embajada argentina En Brasil Dicen Queremos que nos vendan matafuegos Mirá vos En Alemania miel Le podemos mandar miel Los chilenos quieren comprarse todo Como estamos muy baratos Están pidiendo Cerámica, madera Greferías para baños Puertas Sanitario Chapa galvanizada De todo Los chilenos quieren todo Están a fondo Mandieron Mendoza El otro fin de semana Bueno Estamos muy baratos Así que esto es lo que hay que hacer Hay que exportar Y que haga nada ¿Qué pasa, mano? Ay, le agarro un millón cangurí Tenía ganas de saltar Viste que en momentos Tengo como la necesidad de saltar Saltá Salta, salta, salta Pequeña, langosta A mí me da la necesidad de morfar Suponete No, no, no Señora, no se puede perder esta torta Increíblemente fácil Riquísima Esponjosa Suavisísima Una delicia ¿Cómo es la base de esta torta? La papa La famosa papa Aprovecho Antes de olvidarme Antes de poner algo más La papa Mandarle un beso a Jorge El padre de panito De cumpleaños Muy bien Papa rallada ¿Qué incorporamos? Yemas O mejor dicho yemas ¿La papa ya está cocinada? La papa cocida Rallada, blanqueada, cocida Incorporamos la yema La yema ¿Cómo hablan en la yema? Sí Ahí está Sí Es una ciudad muy importante No hay que decir yemas No, sí, sí, yemas ¿Yemas? Incorporamos almendras Molidas Como le gusta al palomo Hablando del palomo Estaba viendo el cable Y hay un hombre Que se llama Fernando Palomo Sí Al principio decía Prontamente el palomo Palomo en cable La gente comparte mucho este tema Sí, sí La gente le gusta saber las cosas del palomo Azúcar es Negra es eso, ¿no? La arena movediza Incorporamos el azúcar Acá de sugar Pensé que una torta es con papa Mirá que divertido Ah, la torta La torta es la torta Y a la torta hay que darle creatividad Hay que sacarla del espacio rutinario Es como todo Yo me apuro Esperá que se me ensampó la papa dentro del batidón Ah, sí Ahí está Incorporamos chocolate blanco derretido Ay, qué rico Ojo con esta combineta ¿Papa y chocolate? Qué divertido Ah, ojo al piojo Ojo al piojo Agarrate Catalina Sí Ponemos el chocolate blanco Ponemos un poquito apenas de harina con polvo hornear Mirá Un poquito de amareto Ay, qué rico que es el amareto Ay Bueno, llegamos con la torta y lo compartimos Rayadura de naranja Es encina de vainilla Es rara ¿No está? Tratá de no mojarme Revuelvo todo y vos despaciadamente incorporame las claras batidas a nieve Y esto es cuy Claro a nieve, ¿no? Lara batida a nieve Así Ahí va, mi amor, ¿eh? Mientras terminamos de incorporar todo este batido en forma envolvente Como siempre les enseño Gerard, da paso a la receta Bueno, para preparar este cartofel utilizás 300 gramos de papas hervidas 175 gramos de azúcar negra 4 yemas 1 cucharada de esencia de vainilla La ralladura de una naranja 175 gramos de chocolate blanco También 3 cucharadas de licor de naranja 200 gramos de almendras picadas 2 cucharadas de harina 2 cucharadas de polvo de hornear Y 4 claras batidas a nieve ¡Oh! Es una torta loca esta ¡Espectacular! Mirá como queda toda la mezcla Todo como una cosa mociónza Lo pones en un molde Enmantecado Museoxa Enmantecado Y con cubierto de pan rallado ¿Eh? Así Bien alemán Viste que los alemanes no ponen harina y manteca de harina Ponen manteca y pan rallado siempre Te digo la verdad Maru me está sorprendente Tengo las bares que se me están reventando con esto a ti Nunca pensé papa Ese licorcito tan divertido Pan rallado Esto es espectacular ¿Esto no puedo alzar? Traten de llenarlo un poco menos antes que desbordes Sí, después levantarse ¿Cómo es que? Esto es espectacular Horno precalentado, moderado Más o menos 30 minutos Y lo cubrís con un glacé Con un glacé de naranja No, no, no sabés Lo rico que queda esto Ay no, no, no Es impresionante la riquitud Ay que rico mi amor No es que me interesa comerla chicos Nada que ver A ver chicos hay que probar eh Hay que probar Prueben la torta Cocinen todo Disfruten de la vida Y salgan a correr que es un día espectacular Chao hasta mañana Chao